Estamos en este momento hasta el 28 de febrero con un operativo de cooperación del Ministerio de Seguridad con relación al operativo SOL con fuerzas federales. Además de la gente normal que yo tengo durante el año, tenemos gente de otras delegaciones, de capital y estamos cubriendo las terminales de Gessel, Pinamar, San Bernardo y las entradas de cada una de estas ciudades. Entonces, hace tres semanas atrás nos había surgido un dato de que en este domicilio que fue allanado en el día de la fecha existiría una persona de sexo masculino mayor de edad que estaría realizando ventas de superfacientes. Eso se comunicó a la doctora Verónica Zamboni de Gessel, que tiene jurisdicción sobre esa parte de la ciudad. Ella dio el ok para realizar las áreas investigativas, se realizaron algunas filmaciones de ventas que se realizaban en la vereda y en el día de la fecha el doctor Olivera Zapiola, el Garantías 4 de Mar del Tuyú, ordenó que ingresemos al domicilio. Se secuestró cocaína, marihuana y gran cantidad de dinero de baja denominación, quedando atendido la persona que fue investigada. En cuanto a cocaína eran creo que algo de 400 gramos, perdón, al revés, eran 400 de marihuana, 100 de cocaína y sí mucho dinero que llegó a la suma creo que algo de 17.000 pesos en cuanto a dinero de baja denominación. Se secuestraron 7 celulares también, que eso va todo a peritaje. Bueno, en cuanto a la droga también eso se hace un peso orientativo en el lugar y después el peritaje final con pesaje y todo se hace en los laboratorios nuestros que están en Capital Federal. En este caso intervinieron los cáneres detectores de drogas de Capital y tenemos un cáneres cáner en este momento que depende del Ministerio de Seguridad que está dando una mano también con tecnologías de última avanzada. Lo que normalmente se llama el kiosquito, el menudeo, o sea nosotros ahora la ley se diferencia en que si es mayorista nosotros damos intervención al jugado federal que está en Dolores. En este caso al ser la parte final, digamos, de la cadena de venta interviene la justicia ordinaria, en este caso la doctora Zamboni de GESER. Pero no, no daba para, después si se sigue investigando, bueno, podremos llegar con el mayorista que le proveía, pero era, por lo que vimos en el lugar, creo que el lugar era estratégico porque enfrente justo hay un camping y después del estudio, digamos, de las comunicaciones de los celulares puede llegar a salir mayor de datos que se pueda seguir investigando. Pero por el momento quedó esta persona prendida, va a ser indagada y bueno, después la justicia le pondrá si le da la libertad o no.